Para empezar, construir un sujeto mujeres amplio, que son parte de las reivindicaciones, parte de que las alianzas se construyen en la calle, parte de que tenemos una realidad que nos acusa bastante dura, por ejemplo empezando por la ley de extranjería, la cual ha de ser derogada inmediatamente, por el cierre de los CIEs, por el stop de las regadas racistas, por poner el foco y dignificar el trabajo de las empleadas del hogar, por dignificar el trabajo informal y dejar de penalizar tanto la manta como esos trabajos que hemos comentado antes. Se trata de poner la vida en el centro y eso es lo que estamos haciendo, en una revolución permanente, en una constante movilización, ocho días de revuelta, superando o desbordando la idea clásica de una huelga tradicional. Estamos en un momento político importante como muy crucial, tenemos todas un puño en el estómago porque estamos cagadas con lo que pueda suceder y creo que más que nunca es importante que el feminismo andaluz se arme desde el antifascismo también, porque al final, bueno, yo opino que el feminismo no puede ser de derecha, es que es como algo incompatible, entonces tenemos que articular muy bien los discursos desde los lugares de la izquierda, del anarquismo, porque es que si no nos van a comer, o sea, como que creo que dentro del feminismo tenemos que articular mucho el discurso desde ahí y por supuesto el resto de sectores de izquierda. Desde la mirada ecologista, desde la mirada ecofeminista, yo creo que tenemos por delante el gran desafío de desmontar un sistema capitalista que está arrasando con la tierra y está arrasando con las posibilidades y esperanza de vivir y está arrasando además de manera desigual, con sesgo de clase, con sesgo de raza y con sesgo de género. Por eso desde los feminismos tenemos una propuesta global que pasa por enfrentar el cambio climático, por enfrentar el pico del petróleo, por enfrentar nuestro modelo de producción y consumo y construir otra forma diferente, amable, respetuosa y sostenible. En Italia en este momento estamos atravesando un periodo muy particular, donde tenemos una fuerte ofensiva, sia de la destra que del cattolicesimo, muy variada. Son sotto attacco los principales derechos conquistados en estos años de las mujeres, del derecho al aborto al derecho a la separación y hay una ofensiva muy fuerte en el plan de migrantes y de migrantes. Como no una de menos, hemos lanzado un estado de agitación permanente que, a partir del 24 novembro, nos acompaña en esta lucha hasta el 8 marzo. Una lucha en la que intentamos responder a todas las principales movimientos que este gobierno está llevando adelante. Estas son las sfidas que hoy nos ponemos y este será también el objetivo del próximo 8 marzo, en la que también en Italia construiremos lo sciopero global feminista. Un sciopero que será en todas las escuelas, en todas las universidades, en todas las paredes y en todos los lugares de trabajo. Un show que, con todas las mujeres del mundo, nos podrá hacer un cambio de lo estado actual y de las cosas existentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!